El Reino del Norte Mi gente sigue buscando soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos Dale soluciones, grito en la Biblia mi gente Problemas lloran, oye problemas lloran Escuchen la voz de mi exame que toda mi gente vota Tiempo para ver conocer que adentro piense el cambio Vea toda la mentira y pone Dios primero Para los mandamientos, amamos una a otro Hacen a todos sus hijos como a Marte, Marte, Dios también Porque sin la ley nunca vamos a recuperar Pone la ley primero Si buscamos soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos Dale soluciones Prestamos fraudulentos a las personas sabiendo que no los podían pagar Y lo único que tenían de colateral era sus tierras ¿Y qué sucedió? Ellas se las empezaban a quitar ¿Qué comenzaban a hacer? Por eso es que nosotros tenemos tantas haciendas en Puerto Rico Azucareras Gracias a esas corporaciones, esos bancos grandes que llegaron Dime unos 64, 46 Y dime un micrón 2, 1 y 2 64 Es para que vean Es para que vean que la historia no cambia Porque todavía esas haciendas siguen en pie ¿Y qué sucede? Nosotros vamos hoy en día Y nos enseñan Ah no, esta es la hacienda de la esperanza ¿La esperanza para quién? Porque la mayoría de los esclavos que estaban ahí Todos los esclavos que murieron Todos los indígenas que murieron Todos los jíbaros que se llevaron esclavizados para allá Que le pagaban 4 chavos 4 centavos la hora Que es equivalente a un dólar la hora hoy en día ¿Me entiendes? Si ustedes piensan que algo ha cambiado a través de los años No, al contrario Estados Unidos poco a poco ha creado Un sistema de dependencia Al pueblo de Puerto Rico Léeme el tuyo primero El libro de Miqueas, capítulo 2 Y verso 2 Codician las heredades Debe empezar 1, 1 y 2 Verso 1 Hay de los que en sus camas piensan Iniquidad y maquinan el mal Y cuando llega la mañana Lo ejecutan Si ustedes piensan que Estados Unidos Antes de entrar en guerra Con España Para quedarse con Estados Unidos Con Puerto Rico Disculpa Ellos ya no estaban maquinando lo que iban a hacer Ellos ya no tenían todo planificado Es lo mismo que hacen cuando van a todos estos otros países Comienzan guerras Dicen que es por terrorismo Pero es para que se mueran petróleo Y con muchos de los recursos Con mis lamentaciones 2 y 5 A mis 5 y 2 Exacto, usan tácticas Por eso Por eso Tú dices eso Y por eso es que Después de tu plan eso Quiero que le dan El 64 Puedo tocarle por rapidito Algo bien importante Si 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 Están diciendo que No El América no te quiere Te lleva allá a trabajar Y El ellos mismos enseñan el odio hacia los puertorriqueños, el odio hasta hacia los hispanos, y uno dice que ellos los aman a uno, la isla está muriéndose para que la isla sea parte de las 50 estrellas, oye bien, y si ellos no han hecho eso, hasta ahora, no lo van a hacer, no están planeando hacerlo hermano, hay de los que en sus camas piensan en iniquidad, y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, y las roban, eso era el nombre que usted había tocado en el último programa de radio, ellos han codiciado las heredades, como lo sabemos, porque hoy en día ellos son los dueños de las mejores puertas de la isla, lo que es palmas del mar, lo que es rincón, ahora mismo tú vas a rincón, y tú ves americanos por todos lados, ellos tienen sus propios policías, y ahora mismo, con la gentrificación que están haciendo al pueblo de Puerto Rico, ellos son los que están comprando la mayoría de las propiedades, ellos, sobre esta escritura la estamos viviendo, ¿cómo lo hicieron? Salmos 64, 4 al 6, rapidito, para aceitar, a escondidas al integro, a escondidas, nosotros venimos a ayudarlos, nosotros le vamos a dar dinero, le vamos a ayudar, le vamos a dar, es más, sabes que le vamos a dar un mejor sistema de educación, cuando en los 1930, cuando ellos empezaron a implementar su educación aquí, a muchas de las escuelas, no permitían que hablar en español, quédense con eso en la mente, vean eso, de repente los aceitean, los aceitean, y no temen, los obstinados en su inico designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, quién los ha de ver, exacto, porque Estados Unidos hace muchas cosas detrás de las escenas, que ellos piensan, que nosotros, que nosotros, no los vemos, pero claro que sí, las personas que están pendientes, entendemos la vida, sabemos lo que está sucediendo, nosotros vemos, claramente lo que están haciendo, Salmos 55, verso 21, el libro de Salmos, capítulo 55, y verso 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, que ellos te hagan suavecitos, te dicen, mira, esto va a ser para prosperar el pueblo, esto va a ayudar a la isla, esto va a ayudar a prosperar, vamos a ir, mira, una cosa, esto va a ser para mejor educación en la isla, y la mayoría de las escuelas en la isla están cerradas hoy día, pero irán para la mejor educación para los puertorriqueños, no, 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 oficial, oficial, y la persona, y pongas a pensar, la persona que la cerró fue que, una americana, oye bien, una americana vino a la isla, y cerró, y ven, y no solo eso, no solo eso, no solo eso, que vendía las escuelas a un dólar, a los de abuela, porque yo sé que hay varias gente de la isla, quisieron comprar esas propiedades para, para continuar la educación, y ellos no se lo vendían a nadie en la isla, se lo vendían a los de abuela, y mira sus bocas, sus palabras, son suaves, en despacio, te dicen todas las cosas que quiere escuchar, pero que dice, los dichos de su boca son blandos, blandos, perdón, son más blandos que mantequilla, pero guerra, hay en su corazón, ellos están pensando en destruir la educación en Puerto Rico, ellos están pensando, hoy día, para que nuestros hijos puedan coger la educación, tenemos que pagar, tenemos que pagar, y nuestro impuesto no ha cambiado tampoco, porque todavía estamos pagando el impuesto en la isla, ¿no? Y, no, y, 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 y tiene razón, me entendí, y algo, y algo que he mencionado, ¿verdad? Eh, que quiero tocar, antes que se me, disculpe, antes que se me ha venido, ¿verdad? En el mil, en marzo, creo que fue marzo 2 del mil novecientos diecisiete, fue cuando nosotros recibimos la ciudadanía americana, ¿verdad? Que fue para el tiempo que empezó que guerra, la primera, y sin embargo, mucha de nuestra gente no entiende que, tan pronto a nosotros nos dieron la ciudadanía, lo primero que hicieron fue mandar un montón de Puerto Rico, vamos a ver si eso está en la Biblia, vamos a ver si eso, vamos a ver si eso mágicamente aparece en la Biblia, búscame Macabeos, capítulo, primera Macabeos, capítulo ocho, va a leer diecinueve y veinte, a la matanza, ese short, ese video también lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página de YouTube, ahí va a decir Puerto Rico, ¿verdad? Semanalmente subimos, subimos contenidos, ¿verdad? Para que nuestra gente se vea instruyendo no solamente sobre nuestra historia, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, pero también tenemos otros temas ahí, pero, pues, I don't want to digress. Libro de primera de Macabeos, capítulo ocho y verso diecinueve, ellos fueron, por lo tanto, a Roma, cual era un largo viaje, y entraron al Senado, donde hablaron y dijeron, Judas Macabeos con sus hermanos, y el pueblo de los judíos, nos han enviado hacia ustedes, para hacer una confederación y paz con ustedes, y poder estar registrados como sus confederados y amigos. Exacto, porque Puerto Rico está, 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 está registrado como una, una colonia no, ay, caramba, ¿cómo es que se dice? Unconstitutional Colony, Property, una colonia no constitucional. Exacto, no constitucional, una propiedad o una colonia, una colonia no constitucional. Eso es que nosotros somos, en otras palabras, somos confederados con ellos. ¿Y qué sucede, verdad? En el momento que ellos nos dan la ciudadanía, ¿verdad? Que mágicamente empieza la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver lo que dice el versículo veintisiete, lo que nosotros tenemos que hacer para ellos. Verso veintisiete. De la misma manera también, si la guerra viene primero a la nación de los judíos, los romanos ayudarán con todo su corazón, según como se les nombró él ese tiempo. ¿Qué sucede? Si nosotros entramos en guerra, ellos no iban a ayudar, pero también hay que mirar los logros de la moneda. Si ellos iban en guerra, nosotros los tenemos que ayudar. Eso de nuevo, cuando leímos ahorita, ¿verdad? Que ellos planifican, ellos ya tenían las cosas planificadas desde el principio, antes de que hace con Puerto Rico. ¿Me entiendes? Ya ellos habían pensado todo, ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mira, vamos a darle la ciudadanía, los mandamos a ellos, ¿y qué sucede? Pues, está bien, pues, 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 como que te dice, casualty of war, ¿me entiendes? Pues, parte de la guerra. Pero sin embargo, mientras los hijos de ellos se estaban quedando en su casa, los de nosotros eran los que estaban muriendo. Eso, básicamente, lo que estás queriendo decirles es que, ok, ellos nos utilizaban como conejitos de experimentos, vamos a decir, para su conveniencia. Porque ellos nos van a defender, sí, pero es por su propósito, ¿me entiendes? Porque ellos tienen que cuidar su economía. Porque Puerto Rico es una de las islas que más le genera a los Estados Unidos. Pero mira esto, mira, este es el problema de nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Nosotros defendemos todo, peleamos. La última vez, yo dije, ¿qué guerra ha pasado alrededor del mundo donde los puertorriqueños no han tenido sus manos adentro? Imagínate, la primera vez. Si alguien está escuchando, 787-798-1740, que llame y mencione una de las guerras en las que los puertorriqueños no han estado metidos. Y la Biblia habla de eso. Dame eso en Oseas 9, 9 y 10. 9 y 10. Porque, no, creo que es 9 y 13. 9 y 13. Libro de Oseas, capítulo 9 y verso 13. Dale, Luz. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Porque nosotros no queremos, de día a día, estamos escuchando la verdad de Dios. De día a día, estamos diciendo, hey, Efra, hey, ustedes no son puertorriqueños. Usted, la palabra taíno es hebrea. Ustedes son parte de las 10 tribus de Israel. Todas estas cosas que le están pasando con usted es porque Dios ya había puesto en profecía, en la Biblia, que les iba a pasar. Pero nosotros estamos duros de cabeza. Por lo que Dios dice a la Biblia, mis sí son duros de cabeza. No quieren entender. No queremos entender nosotros que lo único que tenemos que hacer para que llamar la venida de Cristo es obedecer las leyes que nos dejó. Simplemente, pero no, 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 nuestro, nuestro penil, sándwiches de penil y nuestras comidas sucias es importante. Nuestras cosas que hacemos contra las leyes es importante. Reventar las leyes. Nuestras mujeres las dejamos que anden en pantalones, no vestidas modestamente. Verdad, todo eso Dios está mirando y Dios dice y esto es que yo voy a venir a darle salvación a ellos. A ellos que no quieren escuchar mis leyes. So, ese es un cambio que tenemos que hacer porque la isla de Puerto Rico está en la Biblia. Hablamos de ella en el último segmento que tuvimos. Yo expliqué acerca de la gerencia. Ahí fui yo en detalle que la isla de Puerto Rico está en la Biblia. Ahora la Biblia te está diciendo a la isla de Puerto Rico. Ese cambio tiene que venir de la gente adentro de la isla. Porque mientras la gente de la isla no quiere ese cambio, nada va a suceder. Mira eso, o sea, 8, verso 9. O sea, 8 y 9, 7 y 9, perdón, 7 y 9. Libro de Osea, capítulo 7 y verso 9. Devoraron extraños su fuerza. Los han quitado todos nosotros. Ahora los puertorriqueños, piensan que no pueden hacer nada. No se sienten débiles. Yo estaba mirando unos videos del antepasado, donde los híbrers se levantaban con machete a pelear, a defender su territorio. Ese era el juego que tenían los boricuajos. Pero ahora se acuestan con un neón. Dejan que todo pase adelante. No pelean por nada. Esperan que le den comida a ellos. Devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Dice, los puertorriqueños todavía no saben que los gringos les han quitado todo a ellos. Todavía no se fíen. No piensan en eso. Que han perdido todo. Ellos todavía no, en la memoria de ellos, ellos están diciendo, queremos ser parte de las 50 estrellas de los Estados Unidos. Oye, no. Y no vean que ellos ya le han quitado todo. Mira, lo lee. Y a un canas le han cubierto. Dice, se vuelven viejos. Se mueren. Y no saben que esto ha sucedido. Y él no lo supo. Oye, lo está repitiendo. Ellos todavía no saben. Se mueren. El puertorriqueño se muere y todavía no lo sabe. Que en unidades muchos hay poder. Es más, lee la primera parte del versículo. Mira esto. Devoraron extraños su fuerza. ¿Cómo? ¿Verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo Estados Unidos nos devoró? ¿Verdad? Ya para los... ¿Verdad? Nosotros empezamos, ¿verdad? En 1898. ¿Verdad? Ya para los 1930, el 60% del azúcar le pertenecía a ellos. El 80% del tabaco le pertenecía a ellos. Y el 100% de los ferrocarriles en la isla eran de ellos. So, ¿nos devoraron nuestra fuerza? Pues claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué mité en un 9-12? Y mira, es interesante. ¿Cómo decías tú eso? Porque yo sé que muchos portugueses no saben que han encontrado aceite. ¿Verdad? Aceite, obvio. Aquí no largo la isla. Y le pertenece a Puerto Rico. En Puerto Rico todavía hay... En Puerto Rico, créanlo o no, familia. En Puerto Rico todavía existen minas de oro. Pero tú sabes que ellos dicen... Tú sabes que ellos les prohibieron a los chinos. Les prohibieron a los... A los... A las otras naciones que vinieran a ayudar a excavar ese aceite. Emanuel, tú me habías mencionado que tú sabes... ¿Dónde es el pueblo eso donde tú me dijiste que había... Hay una... Antes había... Bueno, que todavía existen... Escultura, piedra. Sí, hay muchos tesoros en la isla todavía. Hay muchos, 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 muchos tesoros en la isla. Pero los gringos están cerrados. ¿Por qué han cerrado todo eso los gringos? Porque muy pronto vas a ver un tipo que nació en Indiana. Y yo así... ¡Yo soy maricua! Ya están aquí los... Ya están aquí los... Los dos hermanos locos estos... Gringos que viven ahí en Dorado. Los Paul, los Jake Paul y Logan Paul. Mira, mira que cuando ellos hacen sus programas y todo eso... Oh, From Dorado Beach, Puerto Rico. Y yo me quedo... ¿Qué tú me dices? ¡Ah, Puerto Rico! Este tipo es tan hincho que tú piensas que es de Canadá. Por allá, mira, mándalo para allá. Pero mira, aquí... Bueno, oye, rique, rique. El libro de Daniel... El libro de Daniel, capítulo 9, verso 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Que está hablando de Deuteronome 28, Levítico 26, ¿verdad? Del castigo, ¿verdad? Porque como el oficial estaba mencionando, ¿verdad? Como nosotros queremos seguir rompiendo los mandamientos de Dios, pues... Dios tiene que castigarnos, ¿verdad? Como Padre que es, ¿verdad? Continúa. Y que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Trayendo sobre nosotros tan grande mar, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Le pregunto, oficial, usted que es de Honduras, lo que nos ha pasado a los hondureños, a los ser llamados morenos, a los ser llamados puertorriqueños, eso se puede comparar con cualquier país europeo, chino, ¿me entiende? Tú, turco, lo que sea, ¿verdad? No, traigo más cerca, ¿verdad? Oye, 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 oye. Los que se llaman judíos hoy día. Exacto. Hoy día. Y que están en la que dicen que son verdaderos judíos. Son soldados de contra. Ellos no pueden comparar nada. Ellos no pueden decir que muchas cosas, estas maldiciones han caído a ellos. Dios dice que los hijos de él van a ser pobres. Van a vivir en las guetos, en los barrios abandonados. ¿a dónde están esos judíos en los barrios? ¿a dónde están metidos ellos en los guetos? no, aquí en Puerto Rico en La Verde, porque yo trabajaba para ellos y La Verde está pero ellos solo se mandan ahí más bien exacto, si están metidos, pues son los que están sacando chavos, claro que sí ¿verdad? dice que sus hijos van a estar escondidos en prisiones ¿cuál es la mayoría de los prisioneros en la isla? no solamente en la isla, pero en Estados Unidos, el moreno y el latino, nosotros llenamos el 73 si no, el 73 o el 74% de las prisiones pero somos minorías pero somos minorías pero esa es la cosa que dice, mis hijos están escondidos en prisiones, ¿verdad? yo quiero ver dónde los judíos de Israel están metidos en prisiones hoy día, el porcentaje de ellos mis hijos van a venir en barco como esclavos y van a salir de su país como esclavos en barco, yo quiero que me enseñen un judío que fue vendido como esclavo en los barcos ellos eran los dueños ellos eran los dueños de los barcos más bien y si no creen, pueden buscar los récords que muchas de las familias de esas, de los que eran dueños de los barcos esos que vinieron de esclavitud ¿verdad? desde África muchos de ellos eran muchos tenían el apellido de Salomón Levite muchos de esos eran Pérez muchos de ellos eran que supuestos judíos mira esto la MS de ahora el libro de Isaías capítulo 42 y verso 22 más este pueblo es saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles lo mismo que el oficial acababa son puestos para despojos exacto nosotros somos el despojo nosotros somos la escoria ¿verdad? porque como dice Salmos de Otromo 28 y 37 nosotros íbamos hecho una burla delante de todas las naciones no me saca no saca no dices nada ¿qué es el oficial? we got some readers uno uno bueno ya sigue eso y tú ya en Otromo 28 y 37 mira el tuyo Manuel vamos a tener tres también dale luz lo que pasa es que está escondido es judío y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir exacto porque desde que Estados Unidos se hizo se empezó a gobernar en Puerto Rico ellos no nos han restarado nada ellos nos han quitado todo en ningún momento ellos han dicho ¿sabes qué? vamos a cuidar esta gente no nos han ayudado en nada al contrario ahí dice que somos un pueblo saqueado somos despojo ¿verdad? read 24 and then read there verso 24 ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿no fue Jehová contra quien pecamos? uh eso regresa quería leer 24 por eso mismo eso no regresa lo mismo que el oficial había dicho ahorita que la razón porque seguimos pasando por esto es porque hemos desobedecido y seguimos desobediciendo al altísimo ah lo dice no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley exacto ahora por no hacer nada de esas cosas mira lo que sucedió ¿verdad? el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 37 y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevarás exacto ¿y qué sucede? eso es lo que nos sigue pasando y como algo y de nuevo regresando a algo que el oficial dijo ahorita ¿verdad? todos nuestros derechos aquí y de que todas las puertas se nos abren aquí por la ciudadanía americana entonces esto cuando llegamos aquí queremos usar esa ciudadanía americana que ellos nos dicen que tenemos y nos encontramos que es todo lo contrario los Estados Unidos han querido utilizar a Puerto Rico como una vitrina y que se fijen en el tipo de explotación a que hemos estado sometidos que se fijen lo que han hecho en Panamá que no le quieren sortar el canal que se fijen lo que han hecho en Cuba que no se quieren ir de Guantanamo que se fijen que se roban el cobre en Chile y el estaño en Bolivia y el azúcar se la robaban en Cuba que aquí de Puerto Rico sacan mano de obra barata para llevarlos a trabajar allá para que digan todo eso lo que estamos leyendo en la Biblia estamos sacando porque es historia ¿verdad? y algo que él dijo ¿verdad? y oye hay un script porque por eso es que se levantaron personas como Albizus Campos ¿entiendes? La Pai Cáncer ¿verdad? Lolita Lebron ¿verdad? y esto fue y esto que voy a decir ahora yo lo saqué del discurso de lares y río piedras de lares y quise sacar esta parte en específico porque va con lo que el oficina acaba de decir dice cuando los adultos de la patria tienen que salir del padrillo de sus lares y salir y no tienen ni siquiera salida a países extranjeros distintos del poder enemigo que nos oculta tienen que ir a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos los tiranos de nuestra patria eso para que vean eso que usted está leyendo eso fue grabado en los 70 es más yo creo que en los 60 y los 70 eso que están escuchando eso es el audio que estamos sacando para que vean que eso es lo que tuvimos una hermana allá afuera una señora allá afuera en Estados Unidos en Nueva York y un hombre aquí un bíbaro aquí hablando sobre la tiranía y las cosas que estamos haciendo en Estados Unidos lee eso verso 48 servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas eso es para que vean hermanos puertorriqueños es para que vean mis hermanos de la tribu de Efraín para que ustedes entiendan que las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día para que ustedes vean que las cosas que estamos viviendo hoy en día no solamente las vivimos en Puerto Rico pero también lo vimos allá afuera mira lo que dice el versículo 65 versículo 65 porque acabamos de escuchar que en el discurso que lamentablemente nosotros tenemos muchos de nosotros tenemos que dejar nuestros hogares dejar nuestras familias para ir a Estados Unidos para ser esclavos para los tiranos para los poderes económicos de los tiranos de nuestra patria mira lo que dice y ni aún entre estas naciones descansarás no importa si tú te vas para Nueva York para Philadelphia para Wisconsin estás en Ohio estás en Florida que es Puerto Rico parte 2 ¿me entiendes? eso no importa para donde tú te vayas ¿qué es lo que dice? ni la planta de tu pie tendrás reposo pues allí te da a Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma jump up to verse 45 versículo 45 y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te persiguirán explica la mano la mano que eso para él leela pero tú explica la mano la mano la mano 45 y 46 por eso levante la mano 45 y verán y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te persiguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos eso yo por ti exacto esa es la razón por la cual todos estos sucedidos nos han sucedido a nosotros a los ser llamados puertorriqueños a los hispanos en lo general todo lo que nosotros estamos viviendo es por esta razón porque nosotros empezamos a desobedecer los mandamientos de Dios las leyes de Dios y por si acaso como había mencionado el oficial Elia Porita que si hay alguien quien tiene estas señales sobre ellos esto esto nos podemos dar de cuenta a través de que de las maldiciones las maldiciones están sobre nosotros únicamente no están sobre todas las naciones de la tierra no están sobre los ser llamados judíos léjate el verso 46 verso 46 y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre retarten tiempo atrás y veamos quienes quienes están viviendo estas maldiciones de generación en generación hasta el sol de hoy somos nosotros los ser llamados hispanos los ser llamados morenos no hay más nadie no hay más generaciones no hay más nacionalidades viviendo estas cosas escucha este texto escucha este texto cambiamos de amo cambiamos de dueño yo creo que lo que pasó que hicieron los porigua cambiamos de amo cambiamos de dueño cambiamos de amo vamos a verlo 16 16 así que así que nosotros cambiamos de amo significa dejamos de perseguir a Dios y empezamos a perseguir el sueño americano dalo 16 el libro de primera perdón el libro de primera de maccabeo capítulo 8 y verso 16 verso 15 por otra parte como habían hecho para sí mismos una casa del senado donde 320 hombres estaban sentados en consejo todos los días de consultando todo el tiempo por el pueblo para que vean esto eso está pasando en América está la casa de los representantes de los representantes y la casa de el congreso están los senadores eso está hablando ahorita la biblia esto viene desde Roma sí pero esto es lo que por eso que sabemos que este el segundo que es la segunda Roma la segunda Roma dale luz con el fin de que puedan estar bien ordenados y que ellos entregaron su gobierno a un solo hombre todos los años cambiamos de amo cada cuatro años cada cuatro años presidente cada cuatro años oye le cambiamos de dueño la biblia la biblia es verdad la biblia habla de tu historia llamado puertorriqueño ustedes son de la tribu de Efraín así es la palabra jíbaro es que hebrea la palabra yayuya es hebrea jayuya jayuya ya necesito ayuda jayuya 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 por eso por eso nosotros nuestros antepasados llamaban a su dios jayuya 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 pero cuando uno le dice eso a los puertorriqueños oh no que los caídos tenían trajetos en cuenta de dioses eso es lo que lo que dicen no mi gente ustedes tienen que estudiar para hablar de esto porque bastante esos escrituras esos dibujos que hacían los taínos eran era manera de escribir era manera de decir no eran dioses era manera de escribir las cosas así es como ellos pero los gringos nos dicen que eran dioses y nosotros creemos a nuestro nuevo amo pero nada familia esa es viste familia madre mía no está lo que nos quedan son dos minutos y ya vamos a cerrar la segunda parte exacto si vamos a tener una segunda parte y créeme que en la próxima parte vamos a comenzar de los 1950 cuando empezó la esterilización aquí gracias al doctor Cornelius Rose y nosotros vamos a ver si estas personas cuando vinieron aquí con la medicina moderna en realidad nos quisieron ayudar cuando los velaros quisieron destruir vamos a ver si eso es tema libre claro que si pero nada familia ese ha sido nuestro programa por hoy ya saben nos pueden conseguir a través de nuestra página de facebook dale luz también hay así puerto rico y de nuevo búsquenos por youtube para que puedan ver estos esos mismos y suscríbanse para que le lleguen las notificaciones porque esos audios que nosotros que nosotros sacamos ya están en la página para que ustedes lo puedan escuchar y ver con ustedes mismos y después nos digan esto es loco demorado lo de ser inventado y vamos a traer traer una historia y todo pero tienen que buscarlos en youtube y en facebook para mirar iuic puerto rico familia y si que nos quieren contactar si nos quieren contactar al 939 475 7735 carlos para que la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!